Bueno, tenemos el recuento final en una servilleta. Nos vieron que estábamos contando ahí atrás, acá no hay fraude. Bueno, este año acompañaron esta, lo habla, iniciativa, de la cual participaron la comunidad en general, pero quiero destacar también a muchas de las instituciones que están representadas con sus estandartes, con sus chalecos identificatorios, lo cual muestra el trabajo que venimos llevando adelante desde la institución mayor de la comunidad, que es el municipio, siempre me han escuchado decir esto, porque esa es la realidad y es quien tiene que liderar, porque esa es su responsabilidad, la interrelación con quienes son verdaderamente el tejido comunitario de esta sociedad, de la cual nosotros valoramos mucho, pero mucho más valoran quienes vienen de otros lados y nos conocen o nos visitan. Y eso es lo que nos motiva a que sigamos trabajando en forma mancomunada para hacer grande esta comunidad y esta ciudad, de la cual todos queremos seguir viviendo y sentirnos de la mejor manera posible. 910 personas concurrieron a esta caminata, lo cual, de acuerdo al compromiso que habíamos asumido desde el municipio, de entregar con fondos del municipio, que son, como siempre decimos, de toda la comunidad y que por cuatro años nos han legado la responsabilidad de hacerla y que por cuatro años han legado la responsabilidad de hacerlo en quien continuará nuestra gestión, que es Juan José. 200 pesos por cada participante, por lo tanto, la fundación va a ser acreedora a 182 mil pesos que vamos a entregar en los próximos días, en forma efectiva como aporte y reconocimiento de la comunidad hacia esa loable labor que realizan todas estas mujeres y muchas voluntarias. En esto, yo recién las cargaba antes de salir, las cargaba en buen sentido, existe una discriminación positiva o negativa para los hombres, no hay ningún hombre en la comisión. Así que, en definitiva, si hasta ahora han tenido éxito y han crecido, que sigan así. No permitan la intromisión de los hombres. Digo esto porque a veces, a veces, nos quejamos, digo, de que vemos en las instituciones tal vez muchos hombres, pero aquí, en esta comunidad, cuando uno ve la conformación de las diferentes instituciones, ven que la cosa está muy mezclada. Y con sentido positivo, lo digo, en este tiempo en el cual uno ha estado en contacto prácticamente cotidiano con las instituciones, vemos la gran influencia que han tenido en todos estos últimos años las mujeres en diferentes actividades, lo cual nos tiene que enorgullecer porque, en definitiva, no hace falta que diga cuál es el rol de la mujer en la familia y creo que en comunidades como las nuestras todavía tenemos que trabajar y apostar por la familia, apostar por los valores, porque, en definitiva, es de esa pequeña célula familiar la que comienzan a transmitirse los valores que debemos recuperar recuperar y tratar de hacer crecer en comunidad. Gracias, muchas gracias y seamos siempre solidarios. Eso nos tiene que caracterizar.